Música 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 Ya hay nadie monodávmata, ta vlávros pernaven y te acubáe Gígame, lídame, que dé stón vos gheláe Estú erotá vidrela, éla, más de su género, da pán de accedió Más de su caridad, peñá y aflojará Estú erotá vidrela, éla, da pán de bóndot, no pán de accedió El fró agafó, que perdó ángalá Más de su caridad, peñá y aflojará Estú erotá vidrela, éla, da pán de accedió El fró agafó, que perdó ángalá Estú erotá vidrela, éla, más de su género, da pán de accedió Más de su caridad, peñá y aflojará Estú erotá vidrela, éla, da pán de bóndot, no pán de accedió El fró agafó, que perdó ángalá Más de su caridad, peñá y aflojará Más de su caridad, man, ángalá Se agarra ángalá Gracias.